Desde la década de los 90, la pintura mural en Pinar del Río ha ocupado centros de atención. Incentivada por la cooperación con artistas extranjeros, es innegable que sus texturas, colores y representaciones acompañan a diario al transeúnte que pasa por la ciudad. De esta manifestación pictórica, como forma colectiva e interactiva de expresión, estaremos conversando hoy en Convergencia. Yo pinto, no sé, hace 35 años murales en Alemania, pero también en otros países, y en 92 hemos empezado con los primeros contactos y con los primeros proyectos con los artistas piñareños. Es un intercambio bueno con los alemanes. Además, hay un grupo de artistas que se reúnen, cuando se reúnen artistas a hacer una obra en conjunto, es una fiesta. Desde un comienzo ha sido muy rica la experiencia de intercambio entre los artistas alemanes y los artistas piñareños, por muchas razones, no solo en el orden artístico, sino también en el orden de lo que hemos aprendido, de las culturas de ambos lugares. Y de la manera en que nos hemos compenetrado hasta el punto que ya en la actualidad no somos ni amigos, somos familia. Y de la manera en que nos hemos comprado es una experiencia muy enriquecedora de ambas partes, como una actividad cultural de intercambio con artistas extranjeros. Fue una experiencia maravillosa, realmente no había tenido nunca antes la posibilidad de hacer este tipo de trabajo. La experiencia de los murales es muy diferente a la obra que uno hace cotidianamente. El muralismo es un arte público, es para desarrollar también un poquito más la ciudad, hacer la ciudad un poquito más bonita, amable para la gente. Pero también arte tiene otras cosas, arte es siempre también importante para pensar un poquito más sobre la vida, sobre las diferentes posibilidades. Y por eso yo pienso que el arte público es muy importante. El arte público es un arte que realmente toda la población de la ciudad está entregando. En contacto con ella, eso es una gran diferencia con el arte de galería, que es un arte de élite. Y entonces esta es una experiencia totalmente nueva, totalmente diferente. El proceso de los murales es un proceso muy rico, realmente es un proceso muy diferente al proceso que uno hace para su obra íntima. Porque uno se enfrenta al lienzo uno mismo y es uno mismo el que discute con nuestra propia mente. A veces es un proceso un poco egoísta y este trabajo de los murales un tanto vino a uno aprender a discutir las ideas que uno tiene con otras personas, a ser tolerante a las ideas de otras personas y a respetar el criterio de que lo que uno hizo tal vez no puede estar bien en ese momento. Ya te digo, los murales no solamente vinieron a traer una experiencia internacional, sino a traer una experiencia como artista en trabajar en colectivo. Uno no sabe trabajar en colectivo y no todo el mundo se adapta, realmente es un proceso muy difícil. Y nada, trabajamos juntos y nadie está mirándose a que cometió un error o no. A veces los errores quedan lindos en la obra y es interesante el trabajo. Pero siempre se hace un trabajo de equipo, se hace un trabajo de mesa para desarrollar el boceto y después, bueno, chocar contra el muro. Ya la realización del muro es cuestión de tres, cuatro, cinco días y todo está bien organizado. Es un proceso que además no está exento de grandes discusiones, de grandes polémicas y más cuando al comienzo no nos conocíamos y había diferentes apreciaciones de la cultura cubana. Esto hace que sea un poco difícil el trabajo porque cada uno impone su manera de hacer. Es un proceso largo pero muy interesante también porque cuando, por ejemplo, los artistas vienen o en las primeras veces no sabemos nada que el otro, que piensa el otro. Y muchas cosas tenemos primero que aprender para desarrollar un boceto y buscar una idea junto. Eso es un poco lento pero siempre muy interesante y importante. Hay que pensar inclusive desde que tú comienzas la organización del proyecto y ya en la ejecución propia del boceto, en los códigos plásticos que se van a utilizar para poder transmitir los diferentes mensajes, las diferentes ideas que deben llegar a todas las personas. Este mural es buscando luz. Fíjate que el título es Tengo fe en este destino. Es buscando luz en una gran barcaza que sale de la oscuridad dejando atrás la potrifacción, estas cosas, y va buscando la luz. Esa es la cosa que necesitamos todos los cubanos. Cuando iniciamos este primer movimiento de muralismo en la provincia, estábamos totalmente en pleno periodo especial. Toda la vida, lo que se estaba viviendo en el país, fue reflejado también ese mural. De una manera, pienso, muy inteligente, manejando códigos reconocibles por todos los cubanos. Tengo que convertir a Pinalderrío en la ciudad de Los Morales. realmente esto comenzó a enfriarse, a fallar, era mucho trabajo que las instituciones todas se identificaran una sí, otra menos. Ese siempre ha sido un punto que no podemos dejar de decir que es un punto de cierto nivel de contradicciones y conflictos. Distanzamos mucho en este momento de poder decir categóricamente que vamos a ser la ciudad de los murales. Nosotros comenzamos, inclusive primero que otras provincias de Cuba, con este movimiento de muralismo. No hemos renunciado a ese sueño. Esperamos que un día todos los factores de esta provincia podamos estar de acuerdo, incluidos los artistas, para poder desarrollar el proyecto como no hemos podido hasta ahora. Nosotros aspirábamos a hacer como mínimo dos murales cada año y solo conseguimos hacer un mural cada dos o tres años. Pienso que en esa medida nos hemos quedado por debajo de lo que habíamos planificado. Después de 19 años, gracias a la continuación del convenio este, del hermanamiento este entre culturas, como se puede decir, y el esfuerzo de muchos compañeros que han estado directamente en eso, estamos de nuevo reanimando los murales en la ciudad. Si nos permitieran, estarían todos ya. Es un proyecto bien importante que forma parte del patrimonio de la ciudad y que es importante comenzar a rescatarlos poco a poco, porque también los materiales con los que se trabajan son extremadamente caros y tiene que ser un proceso poco a poco paulatino para poder recuperar todos los murales que se hicieron en los años 90 y principios de los 2000, pero además seguir enriqueciendo todo esto con otros proyectos, con otras paredes que hay en la ciudad y que también se pueden trabajar. La transformación visual del espacio es uno de los objetivos de los murales, pero más allá de la belleza visual, sus creadores pretenden establecer improntas de comunicación visual y estética, presentando códigos artísticos de la realidad que acompañan la vida social y cultural de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!